Yo estoy muy interesado en el libro, en el libro como soporte, en el libro como tecnología. Un libro condiciona el modo como el lector se acerca a él. Esta es una reflexión que a mí me tiene todo el tiempo, estoy pensando en ella. Cómo el formato del libro condiciona la lectura y qué tendríamos que hacer los escritores, sobre todo ahora que hay muchas posibilidades nuevas, para pensar creativamente el libro. Con esa expectativa fui yo a Cosmópolis, que es un festival que organiza el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona cada dos años y que es una pasada en su programación por toda la calidad de eventos y de cosas que incluye su programación. Pero sobre todo por lo que más me gusta a mí es una visión muy amplia sobre lo que es la literatura. Me hubiera gustado ir más días, pero bueno, pues soy papá, tengo responsabilidades, tengo muchas cosas que hacer y además estaré enfermo. Así es que fui solamente una tarde, pero con esa tarde tuve suficiente para pensar algunas cosas. La primera cosa que hice fue ir a unas mesas donde mostraban distintos trabajos de realidad virtual. Entonces me pusieron los lentes estos y los audífonos y pude experimentar varias experiencias. La primera fue una que se llama 6x9, que fue desarrollada por el periódico The Guardian inglés, que es la inmersión a una celda de confinamiento solitario en una cárcel de Estados Unidos. Es impresionante cómo se construye la sensación de claustrofobia, de desesperación por el aislamiento y cómo a lo largo en esta pequeña pieza documental se exploran las consecuencias psicológicas del aislamiento total para muchos presos. Se calcula que hay 80.000 personas viviendo en este momento así en Estados Unidos. Después vi una que se llama Lincoln in the Bardock, que es una adaptación de una novela de George Saunders que está ahora saliendo en Estados Unidos, en la que te sitúas en medio de un cementerio y atestiguas las voces y las presencias de una serie de personajes que no sabes bien si están vivos o muertos, parece que están muertos, y entre ellos de repente aparece Abraham Lincoln y entra a una cripta y sale con el cadáver de su hijo y lo carga como si fuera la piedad y dice cosas. Y lo tercero que vi fue una pieza cortita que se llama Novel's Nightmare, que es también una pieza grabada con una cámara 360 en medio de Alepo, la ciudad siria devastada por los bombardeos, y uno se ve de repente en medio de una ciudad devastada, destruida, y es muy conmovedor. En los tres casos la experiencia es de una proximidad muy especial que me hace pensar en que estamos apenas en la fase embrionaria de lo que esta tecnología nos ofrece en términos narrativos. Me recuerda un poco esa leyenda de que los primeros espectadores de la película de los hermanos Lumière del tren llegando a una estación, al principio no sabían cómo reaccionar y se tapaban la cara o salieron corriendo porque no sabían cómo reaccionar. Después fui a una mesa sobre audiolibros con varios productores, editores y vendedores de audiolibros, y un poco la pregunta que estaba en el aire era por qué esta forma de narración o de consumo de libros que en Estados Unidos e Inglaterra es sumamente popular en el ámbito de Hispanoamérica no termina de despegar. Y después de escuchar a toda esta gente, a mí me quedaba la sensación de que uno de los problemas quizá es que ellos están siguiendo las tendencias de la gran novela comercial, porque claro, es lo que deja dinero y es lo más rentable. En algún sentido, como que heredan el vicio de la novelitis, que es uno de los vicios del mundo editorial. Todos los editores quieren novela, pero ¿qué hay del cuento? ¿qué hay de la poesía? ¿qué hay del ensayo? Y después estuve en una charla muy interesante de Dan Franklin, que es un inglés que ha trabajado en varias casas editoriales, desde muy grandes hasta más pequeñas, que él hablaba también de la disrupción tecnológica en el mundo de los libros, y me pareció muy interesante lo que planteaba, sobre todo en términos de las posibilidades de experimentar nuevas formas de narración y nuevas formas de colaboración entre artistas. Así fue como di con un pequeño laboratorio que está haciendo libros, cuya consigna es libros electrónicos que sólo se pueden contar a través de Internet. Es decir, gran parte del problema de las tecnologías es que el e-book no es más que una copia de un medio previo, que es el libro físico, y el libro en papel siempre les va a ganar en eso, porque es una tecnología centenaria y muy probada y mejor. La pregunta es, ¿qué posibilidades ofrecen las narraciones en Internet que no nos pueden dar los libros? Y es ahí donde hay una beta de proyectos interesantísimos. Menciono sólo algunos que voy a explorar y probablemente haga unos videos en la siguiente semana. Uno del que habló Dan es Strata, que es una colaboración entre Tommy Lee Edwards, que es un ilustrador de cómics y director de cine, y I Speak Machine, que es una chica que hace proyectos de música electrónica. Y luego invitaron a narradores a que construyeran historias, que exploraran distintas cosas, y luego a científicos que construyeran ensayos. De modo que la experiencia de Strata, que se vende como una app en Google Play, que cuesta tres libras, me dan como cuatro euros o una cosa así, promete ser una cosa muy interesante, sobre todo porque el texto ofrece, porque es mucho más que texto, es una forma de colaborar en una lógica que parece también vinculada o en la frontera de lo que es el cine, de lo que es el juego interactivo, de lo que es la ciencia, de lo que es la ilustración, de lo que es muchas cosas. Es decir, estamos en realidad ante cosas nuevas. Recomiendo mucho la página Editions at Play y sigo buscando libros electrónicos que desarrollen las posibilidades de la narración, que solamente a través de este soporte se pueden contar. Si alguno de ustedes conoce esta experiencia, por favor, recomiéndomela en los comentarios de abajo, porque me interesa mucho eso. No me interesan los libros electrónicos que simplemente son el traslado de algo en papel a pantalla, porque creo que el papel lo hace mejor. Me interesa aquellas experiencias o aquellos proyectos creativos que desarrollan las posibilidades mismas que tiene un dispositivo móvil. En fin, gracias por participar en este video, porque estar ahí viéndome y escuchándome y aguantando mis idioteses también es participar. Y si les gustó, pues denle like, comenten. Y atención, Booktubers, si tú tienes un canal y no has respondido mi famosa encuesta sobre hábitos de producción de Booktubers, el link está aquí.